6 es el 330 y una cierta a las tres cuadras señores, y les vuelvo a repetir, señores, en seguida de esta vamos a trabajar el carril, para que no se metan a trabajar caballos, señores. Bueno, señores, ahí los tenemos ya, señores, la Monce, cuadra pingüinos, suerte a cuatro pingüinos, que se vienen en esa tercia, trescientos treinta, señores, entre el Coqui, Simba y la Monce, suerte a las tres cuadras, y se les vuelve a repetir, señores, en seguida de Cuadra Pinos, y Cuadra Pelones, en esos ciento cincuenta yardas, señores, por favor, ciento cincuenta yardas, para que se vayan al estando, la tercia entre ciento treinta yardas, en este cuadra sandoval, para santar pereza, y cuadra pingüinos, señores, suerte, suerte a las tres cuadras. Puerta 1 y Puerta 4. Puerta, señores, trescientas treinta yardas, suerte, a las tres cuadras. Miren nomás, miren, vean nomás. Miren. Gracias. Gracias. Gracias.